Ripple Labs Inc. es una empresa estadounidense que tiene como objetivo crear una red global de bancos e instituciones financieras que utilizan su software RippleNet, que permite a las personas y empresas transferir dinero a cualquier parte del mundo de manera instantánea, confiable y con tarifas bajas. Ripple llama a esta red la Internet de Valor. Un punto en favor de Ripple y lo que las instituciones financieras quieren escuchar es que Ripple cumple con las normas contra el lavado de dinero, detección de fraude, sanciones y tiene selección e informe regulatorios establecidos. Esto hace que RippleNet sea una red segura, robusta y confiable, con estabilidad y gobernanza que ha sido comprobada a lo largo de los años. XRP es el activo digital en el libro mayor de XRP, proporciona liquidez bajo demanda para los proveedores de servicios financieros dentro de la red Ripple, eliminando la necesidad de financiar las cuentas de Nostro y Vostro. Nostro es un término derivado de la palabra latina para Nuestro. Es la cuenta que un banco nacional tiene en un banco extranjero. Por ejemplo, si la SBI mantiene una cuenta con Citibank en los Estados Unidos, será una cuenta Nostro para la SBI. Vostro es la palabra latina para Vuestro o Suyos. Es la cuenta que un banco extranjero tiene en un banco nacional. Por ejemplo, si Citibank mantiene una cuenta con la SBI en India, será una cuenta Vostro para la SBI. Los bancos no transfieren dinero. Cuando alguien envía dinero a través de un banco, el banco remitente envía un mensaje a través de SWIFT al banco receptor para que saque de su cuenta Nostro la cantidad enviada y se la pague al beneficiario. Si no tiene una cuenta Nostro, tendrá que buscar un banco intermediario que tenga una cuenta Nostro con el banco en el país receptor para poder realizar la transferencia. XRP actúa como una moneda puente para facilitar pagos transfronterizos. Por ejemplo, el banco A de un país convertirá a su FIAT a XRP y lo enviará al banco del otro país, el cual lo convertirá a FIAT de ese país. En este caso, XRP asume la función del dólar estadounidense como moneda base, pero a una tasa más barata y sin tarifas de conversión extranjeras. La tarifa de transacción de XRP es 0.00001 XRP. Al precio de hoy es menos que un centavo por transacción. Con XRP, los proveedores de pagos pueden alcanzar mercados más pequeños, disfrutar de liquidaciones de pagos más rápidas y reducir los costos generales de divisas. Hay un total de 100 mil millones de tokens de XRP preminados. De esos, alrededor de 6.33 mil millones de tokens están en manos de Ripple, mientras que alrededor de 46.26 mil millones de tokens están distribuidos en el mercado a través de acuerdos de asociaciones y desarrollo comercial. Y los 47.4 mil millones de tokens restantes están colocados en custodia. XRP se encuentra entre las siete principales criptomonedas por capitalización de mercado. Ripple tiene más de 300 instituciones financieras y bancos que utilizan RippleNet. Incluidos están JP Morgan, Bank of America. Curiosamente, los bancos en la India, incluidos Kotak Mahindra Bank, Axis Bank e Inducent Bank, también han adoptado a RippleNet. Sin embargo, los bancos y la mayoría de las instituciones financieras no están usando XRP para las transferencias internacionales. Esto es importante tener en cuenta, porque si esta adopción no se da, entonces XRP será una moneda sin caso de uso que probablemente llegará a valer nada. Pero si se adoptara a XRP como esa moneda de puente internacional, entonces logrará tener ese valor alto del cual constantemente hablamos. Otro punto que merece su consideración es que XRP no fue creada con el inversor minorista en mente. Es una moneda creada para el uso de los ricos, los bancos, empresas e instituciones. Y esto no es un secreto. Ellos mismos lo han expresado varias veces. Miren las asociaciones e instituciones que le han dado el respaldo a esta compañía. El Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional del Comercio, y el Banco de los Bancos Centrales, el Banco de Acuerdos Internacionales. Esto es único para Ripple. Ningún otro proyecto criptográfico tiene este nivel de apoyo. Permítanme hacerles una pregunta. Si una moneda es creada para los bancos, ¿creen ustedes que se quedará a un valor de 3 dólares? Los bancos son las instituciones más ricas del mundo. Y XRP fue creado para ellos. A pesar de sus ambiciones, Ripple actualmente está involucrado en problemas legales con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Y eso ha impedido que el valor de XRP aumente junto con las otras criptomonedas. Con toda esta incertidumbre, XRP puede ser una apuesta para los débiles de corazón. XRP podría ser una inversión particularmente volátil hasta que las cosas se resuelvan con la SEC. Esta demanda, sin embargo, logrará lo que XRP realmente necesita, que es la claridad legal. Los bancos y las instituciones financieras están muy reguladas y no pueden trabajar con un activo sin estatus legal. Cuando esta demanda termine, XRP tendrá el camino allanado para asumir su manto como moneda puente del mundo. En el año 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Ripple Labs llegaron a un acuerdo en el que se estableció que XRP era una divisa y obligaron a Ripple a cumplir con las leyes de divisas de los Estados Unidos en lugar de las leyes de valores. En el sitio web de la SEC está establecido de que XRP junto con Bitcoin y Ethereum son divisas y por lo tanto no caen bajo la jurisdicción de la SEC. En mi opinión, esta demanda es simplemente una cortina de humo para engañar y distraer a los inversores minoristas y hacerles vender sus tokens de XRP. Porque a estos precios, mientras que los inversores minoristas están vendiendo sus monedas, las billeteras millonarias lo están acumulando. Creo que por ahora realmente no se puede esperar que el precio de XRP suba mucho, pero si esperan hasta que la demanda esté en el pasado para comprar, podrá ser muy tarde. El precio estará fuera de su alcance. Habiendo dicho esto, no tenemos una bola de cristal para conocer el futuro. Si creen que Ripple saldrá victorioso contra la SEC y continuará asumiendo el control como sistema de pago, entonces podría valer la pena comprar XRP. Solo asegúrese de que sea con dinero que pueda permitirse perder. Aunque usted no lo crea, es una moneda creada para los ricos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.